Mi producción. En un continente condenado al desconocimiento de nosotros mismos, donde se hace prohibida la amistad, en el cual vemos como las familias y la sociedad se destruyen bajo el peso de lo económico, generando desequilibrios emocionarios perdurables y que vuelven una saga completa a nuestra existencia política, única en la cual podemos tener cifradas nuestras esperanzas, un autor, varios autores. Arguedas, uno de ellos, propone un diálogo, un eco, un zumbido que nos horroriza y nos encanta por lo desconocido que es en medio de tanta competición y miseria una amistad, un sentimiento superior a la básica conducta deliberada del cálculo. La tristeza infinita del ser americano tiene un eco ensorcecedor en el relato novelado del sexto, que recuerda vivencias de esos infiernos en los que el alma humana se debate sin saber por qué tanta felicidad, tantas posibilidades y esperanzas que al perder el espíritu humano en el universo se atropian y se prohíben en esos antros donde es todo el orden humano el que sufre. La lectura del texto me remite a la experiencia del joven nadaísta Gonzalo Arango contada en sus memorias de un presidiario nadaísta. No es solo un hombre que sufre, son todos los hombres, mientras haya uno solo que sufre, sufre la humanidad entera. En esto hay un amor conjunto que comunica a las antiguas religiones de todos los mundos con San Agustín y Walter Péndenis. El hombre es uno solo, parece repetir el zumbido penetrante de este tropo de Zumbayu, que es la escritura, particularmente las novelas de Arquedas. Comunicación necesaria, fundamental para el espíritu y no obstante obliterada, criminalizada, ocultada y prohibida por esta especie de comehombre, cagajo del demonio, como se le denomina en las obras de Arquedas, muertos, sirvientes de una lógica perversa que más allá de rentotes huilca, aracodes, chuchumecas, ingenieros ambiciosos y religiones finalistas terminaron por imponer su lógica. Primero, diario de una lectura. La lectura del zorro de arriba y del zorro de abajo. Leo las primeras páginas. El diario, o primer diario, tiene demasiados nombres conocidos y caigo en la apuesta de que jamás he visto una fotografía de José María Guerra. De pronto me parece que me he desconocido de este tipo. Reviso en mi imagen mental entre Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, siento que leo alguna especie de diario de actualidad intelectual. Viento en el clavel y el rosita de la cárcel del sexto, en ese instrumento que no alcanzó a concluir aquel preso muerto de ira e impotencia en la coleccional. Rendón Huilca también estuvo allí y ese templo de la infamia fungió también como aula de conocimiento político. En el primer diario veo un nombre y su muerte. Los otros, todos esos nombres, no apenas nombres, sino que son los fantasmas en que quedaría convertido el mundo dominado por los comehombres. Los financistas de los cuales se ha convertido en un irán lo blanco, Vargas Llosa. Aquellos grandes hombres, según algunos, que siguen mandando a la cárcel y a la miseria a millones de días tras día con el argumento de puritanos malvados que obran según la ley y la razón, tan obstinadamente como un caballo que ganara todas las carreras persiguiendo una lata de anchovetas podridas. Hay quienes en vista de la seguridad del caballo reclaman para él todos los honores. Eso, el ser un espíritu bien apegado a la razón, esto es a la lata de anchovetas podridas. Leo las primeras páginas y comento un error en la perspectiva de lectura, error común en el lector apresurado, apasionado y curioso. Aún tengo en la mente frescos como personajes que me gustaría ver continuados, los que protagonizaron aquellos debates cósmicos del final de toda la sangre. No tengo en cuenta lo que ha pasado en la vida del autor, varios años, un intento de suicidio, la lógica arrasadora de un sistema perverso, mientras para mí solo han corrido unos cuantos meses desde la primera parte de toda la sangre, esa monumental etena en el campanario, hasta hoy que comienzo como entre una alucinación nueva a ver a estos personajes iluminados, las chichumecas, el caucato, el tarta, Maxwell, que baila como loco en los arrabajas de Lima, todavía no tendría por qué saber que se niebla esta noche su renuncia a los cuerpos de paz. ¿Y qué se puede pensar? Después del debate cósmico por las entrañas de la tierra, que es el argumento de todas las sangres, ver a la chichumeca esa que borracha en todas las canciones nacionales y en una madrugada bailar sones tan conmovedores como esos tangos que canta Rosita en el presidio. Yo, lector impaciente, venía de acabar de asistir al relato desde el centro mismo de los poderes titánicos de los tiempos modernos, las trasciendas más privadas de los magnates que manipulan y crean un mundo miserable y hambriento en contra del ser más arcaico de lo que hoy es Perú y América Latina. Esta es la trama de todas las sangres, los entretelones que liaron los destinos colectivos de una nación para llegar a verlos ahora rebajados en el solo de abajo y en el solo de arriba, pinados en la calle como cualquier estupador apenas conmovido por tanta iniquidad al mismo tiempo que imposibilitado, ciego e ignorante con un sentimiento que se agarra a las cuerdas de un instrumento en medio de ese revoltijo humano de esperanzas, pelos, espermas, sudores, decepciones, una vieja con pálises en la plaza del mercado de la línea. Luego viene el puerto, los torneos de fuerza y alopejo, luego se abre que detrás de ellos está la magia y también un innarrado final sanguinolento del chaujato. Vuelve y juega laborantes colegios de los ríos profundos donde se enseña la canallada y el avanzamiento y el terrorismo cultural desde los juegos infantiles o la canallada política que arrasa pueblos en toda la sangre o el atropello civil de los precios en el sexto. Continúo la lectura y comienzo a tener piedad por ese mundo tal cual es en ese estado de la realidad resignado a ser sacado del espectáculo magnífico de aquellos dos hijos bíblicos y anteridumianos Bruno y Fermín Aragón de Peralta expulsado del ámbito de aquel espectado ídolo romantizado de América Demetrio Rendón Huilca apenas en un destino sueño desde la escasa perspectiva de un zorro de arriba abandonado en medio de los truculentos zorros de abajo perdido en el laberinto de casuchas de ese mera infectado de condición donde hombres y alcatraces se pelean que algo aquí y chumeca triste de pronto te viene el sentido esto es, aquel objeto narrativo sintetizador aquí quien sintetiza esto es, condena el sentido y eleva la más alta condición narrativa o, qué maravilla en medio de toda esta podredumbre del pescado la invasión de los gringos como el hombre sus compas distruz y malevolencia pragmática mientras los pobres, pobreando entre la podredumbre deviene de pronto el negro moncada segundo, el negro moncada frente a la estación de la escala ferrocarril ferrocarril aparece moncada en el lobo en medio del calor y sobrecogido como el muñeco que lleva en la bolsa que es este monigote es el mismo o es la representación de él o del hombre en general atravesa la plaza con un grueso leño de madera que en lo que se convierte en su parte superior corona su significado con un travesaño es una cruz y quien la lleva en tales condiciones de contar a la viaje no puede ser sino un gran loco hombre incomprendido exaltado místico quien entre nosotros tenemos la costumbre de conocer como una nacoreta contemporáneo tan irracional y absurdo como casi cualquier pretensión americana de participar de los arcanes de la comprensión humana moncada se disfraza moncada sermonea moncada come la sangre y las plumas calientes aún de los animales arrollados en la vía por el ferrocarril moncada comunca lo que impacta desde la primera percepción de este lobo es su arquetipo del cual estamos los americanos convencidos por la experiencia de su existencia es el santurrón es el inteligentazo y comprensivo el hombre sensible traumatizado por la amarga experiencia del mundo el espíritu actual no sólo en virtud de ese cierto defecto americano que se esforzaba en encontrar intelectuales criollos como Euclides de Acuña o Luis López de Mesa estas salidas de tono estas extravagancias que los solísticos intelectuales americanos tratan de explicar como anormalidades desde su positivismo a punto de la evolución y demás convenciones útiles fueron y siguen siendo en muchos entornos psiquiátricos y legales las explicaciones que los intelectuales americanos han dado de estos nada raros casos de exaltación de fe que de vez en vez permean los filtros en los cuales se oblitera la fuerza espiritual y donde se prohíbe mirar hacia arriba soñar desarrollar las potencialidades humanas esa fuerza que se atribuye en América a los alucinados y decadentes de la raza es la misma potencia de la que el mundo que goza de libertad forma sus grandes artistas filósofos y científicos y que en el mundo político de las naciones del sur de América está condenado a la subordinación al arrojamiento la vergüenza y la prohibición el loco buscada es una evidencia ontológica de que no hay nada relevante en el universo que no suceda de alguna manera complementaria innecesariamente en cada uno de los seres moncada en su locura lo ha comprendido y lo procura como si él o su modigote fuese el hombre mismo brille consigo frente a cientos que no lo ven que lo sienten en lo profundo de ti como el ciego Antolín Trisbis o su compadre Don Esteban a quienes agobia y atropella con su pesado parto de la cruz o de su conciencia mientras bruto Paragón de Feralta por ejemplo hubiera sido feliz mortificando con su fidelidad a los impios que terminarían por ver en una especie de santo esto es de esos crueles señores que abundan en el santo al católico pero bien por el contrario hubiera disfrutado con una pensión no tan vigue como la de una vida moderna pero con la seguridad de descansar sobre los establecimientos de la convicción del donío blanco sobre la rata de bronce y saber en la religión católica y periodista romana como la mejor forma de enseñar una moral propicia para los vencidos y una educación de ética para sus hijos preferiblemente en el exterior no vaya a hacer que poniéndolos en territorio nacional en un colegio se llegue a permitir la introducción del molesto personal arribista desde que en la lejanía que están protegidos por el tanto trámite del visado en esto se diferencia el loco monjada de los personajes de todas las banderas el loco con la conciencia exaltada mientras a los caballeros aragón todo lo que no sea de su interés personal los saca de físico y los enloquence y ante todo como políticos no son dignos ni conscientes al igual que sus homólogos y epíconos en el continente de la magnitud de lo que hacen esto sobre todo todo hace el moncano personaje tanto más particular y significador al igual estilo de los héroes estoicos muy bien voy a leer otro fragmento tras los conflictos temporales a los cuales asisten los habitantes de Lima existe una tenue red de significados que juntos y considerados desde el espíritu artístico y sensible conformarían lo que las universidades latinoamericanas por esos mismos días configurarían con los nombres de historia y sociología ayer fue desde las tradiciones porclor promotor de estas disciplinas que aún en su tiempo no habían en Lima trascendido como en otras latitudes pero lo que en ayer transmiten sus desaporadas escenas de crimen y personajes exaltados es como en el cine de Manuel o Globo en Rocha o en la narrativa y la fotografía de Rulfo una manifestación expresa de que la condición humanitaria entre los habitantes de las urbes latinoamericanas requería la atención y la solución de las contradicciones culturales y sus consecuentes problemas de precariedad y paupetición que arden de la organización política que mal los obrisa un absoluto fracaso apenas un montaje para legalizar el tráfico de los recursos de la nación territorial con el capitalista extranjero esta es la institucionalidad política bajo la cual se desenvuelven los personajes y las existencias en las historias de Arkea ser absolutamente reacios y lejanos a la racionalidad desconocedores de la raíz profunda del conflicto que los consume y que ellos mismos encarnan confundidos en la lógica partidista a para comunismo y las doctrinas infalibles de las cuales solo el cinismo pragmático parece vencer arrollando cualquier otra misión pero solo para el fortalecimiento de una entidad tan abstracta como los cielos y las salvaciones religiosas la compañía la huelter la multinacional en fin que avisa la desaparición del individuo seminario cabrejos que tan solito fue para la compañía cuando apenas cosecha misiones y traiciones termina muerto por la gran camada de la señorita asunta de la torre en cinco minutos es reemplazado y cuando sus sesos todavía frescos llegan a la plaza del pueblo de San Pedro ya habla de la suerte de la gente triste oportunista de ciudad que durante algunos meses ensució sus calles y sus vidas la existencia de este tecnócrata ingeniero se deshizo entre tradiciones de Alcoa y el convenimiento de filosofías absurdas pero lógicas y ligadas a ganancias exorbitantes de capital que le implicaban adoptar ciertas visiones horribles de las injustifico del dar es tanta la pobreza y la exclusión que se puede generar en nombre de una deidad tecnólogo platizada como la inescrupulosidad con la que el ingeniero sacrifica al obrero Gregorio en su treta por separarizar la mina de los aracos de Peralta y en beneficio de la compañía para la cual trabaja solafadamente es la dimensión del trato lejeterista necesariamente propicio para la canallada y el ejercicio del poder por la fuerza con muy buenos argumentos y cientos de instituciones enlistadas en esta lógica hoy como hace 50 años la dimensión humanitaria de este modelo lo uno es con la cual o a través de la cual se construye en la misión jovenciana o realpolítica que tan claro comienza a verse caracterizada en la sociología del mundo noblesco de José María Guerra lo que aquí vemos es que los acontecimientos de la sociedad del colectivo tienen condiciones de formación y que pueden ser conocidos y proyectados por los científicos sociales en especial por aquellos llamados políticos incluso las llamadas catástrofes naturales por inculcaciones y derrumbes como también las oleadas de violencia civil e inseguridad ciudadana son eventos de posible previsión pero también pueden ser promovidos y proyectados detrás detrás de la violencia manifiestan las gentes de la peor condición social como el pinoco que en el zorro trafica con las chichumecas o los terribles crímenes que se cometen en el sexto están las condiciones sociales que se imponen al individuo por su ignorancia como poder de destino o castigo religioso los agentes de Brashi en la oficina del Centro Internacional de Negocios de Lima demuestran saber todo lo que los políticos locales desonocen acerca del conflicto social de la sociedad peruana y sus consecuencias el político local no solo lo demuestra la literatura es en el clase de funcionario ocupado generalmente en disfrazar para uso interno el pacto horrible de usurpación extranjera habla generalmente para desplazar temas de mal gusto de competitividad y bilingüismo y para cada mentira tiene una estadística y un porcentaje es una subespecie surgida del foito quiástico de la contratación extranjera y el patriarca de la hacienda de manera que son de estos también las callos de donde surge de donde surge que por atender tantos compromisos no les alcanzará el tiempo para visitar la prolongación del medano de las cruces en Chimbote para ellos Chimbote es la mayoría de los cochos no tuvieron nunca y no tendrán el tiempo de leer a Darcy Ribello a Bartas Vila a Fernando y ni siquiera se dan cuenta que su peculiar y latrocismo que cree el secreto está publicado y es leído por miles en este mismo momento Brasi fue también absorbido por los asuntos agentes de los multinacionales ese seguramente es el contexto por el cual Don Ángel está recibiendo en el zorro al peculiar enviado de arriba ellos en sus buenas conciencias creen en las condiciones de exclusión y marginalidad que derivan en violencias particulares como las de la sociedad del negro moncal y las prostitutas del forral tras cada acto de violencia dentro del territorio político está la omisión del Estado hasta que se convierte en acción para promover economías ilegales asociadas al cambio financiero ahí tenemos al negro moncal y su muñequito Arqueda se escribe en su último diario que quedaba sin oírse los últimos discursos del negro moncal el loco del profeta del arrabal místico de la espírita de genialidades de este hombre africano tan aturdido y ajeno sin guías ni instruidos y fuertes ajeno en la entrada de este momento de los fenómenos sin una deriva política anda como dormido en primuciones y pesadillas el pueblo que recoge este ayer antes desde la pesadilla como visión única del mundo y de toda existencia la misma que se iba volviendo más común y obligatoria para aquellos que desde la burocracia estaban siendo inventados o categorizados como proletarios y futuro posible quedando apenas de su gente y su exuberancia la conciencia divina nada que valga la pena sacrificados por una simple y absoluta unis lógica a la carencia sin poder que su umbra se hiciera la infinita potencia humana viendo su ser medido en su pura fuerza bruta y jamás conocerán de estos pobres de la tierra el simple y aburrido secreto de los filósofos y filistas ingleses que tan orgullosos abatallaron a los tímidos empresarios tradicionales conservadores que fueron reflejo de los fallidos intentos republicanos de las naciones surgidas del decreto español así primero en las novelas de Arquedas de las turmas políticas en América y la sociedad que describe Arquedas no ha fomentado un ánimo y el mejor espíritu para superar las limitaciones que la economía artificialmente le pone a la grandeza humana indistinguos y peor aún a batallas cada día más por la vía militar y comercial cerrando la trampa con un nudo que es la deuda gracias